¡Suscríbete al canal! A mí me gusta este tío, eh Y ladronzuelo Corazón Y daño Vale, me ha dado Vida más 50 Con brujería La marcha, comenta el daño físico Y resistir Bueno, marcha Marcha no se... no se adapta A lo que más tengas, quizá Soldado de esqueleto un 30% O sea, esto me aumenta Me aumenta esto, ¿no? Soldado de esqueleto Vámonos 200 de vida Tengo ya Y poderoso Vale, aquí voy a por oro Tu, 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 tu ¿Dónde estoy? ¡Hostia! ¿Pero qué hace? O sea, el... ¿Hace daño o algo? El sprint... Espérate Ah, vale, sí Volaría mucho que la bendición esta que gana Fuese para toda la run, tío Pero igual está roto, ¿no? Al rodar ese Una voltereta que lo vuelve invulnerable Y daño mágico Vale Recluta de Carleon Concentralo en mantener pulsado el botón Y cuando está al máximo potencia el ataque Voy a por oro Pumba Pumba Está guapo eso, ¿eh? La explosión esa mola Bobo Quita un montón, ¿eh? A lo bobo ¿Qué tienes para mí? A ver Infrecuente Aumenta la vida máxima a 35 El daño y he recibido Daño y congela Esto me da corazón, ¿eh? Aumentar el ataque máximo Tasa de crítico Voy a llevar esto, ¿eh? Igual puedo Una build de corazón No creo que funcione, ¿no? No funciona, ¿verdad? Una build de corazón Ventisca Es que mira Da 135 de vida Al final Igual con eso puedes tanquearte al boss O algo así Nada, pero no creo, ¿no? Voy a probar Mientras tanto ¿Dónde estoy? Vale Qué mal me cae este tío De verdad No te aguanto Me caes mal, bebé No me gusta No me gustas, tío No me gusta Aunque odio más al ninja, ¿eh? 100% Otra vez el recluta No paran de darme el recluta No se le ha recibido un 15% Recibe las bendiciones de la esfinge Anulando el dinero de trampas Durante 10 segundos Un poco Pues he hecho eso, ¿no? Me he hecho el pantano ¿De eso ya tengo? No Aunque el pantano está guay Pues el pantano envenena No puedo mejorar nada Oye, no me dan huesos Está guapa la explosión esta, ¿eh? No sé Me gusta, tío Ya me loco No Pero bueno, ¿cómo? Ah, es con la y Todo perdido Tío, me están reventando No me entero de lo que está pasando Un legendario, tío Yaksha No me gusta mucho Yaksha, ¿eh? Un duende gigante que aplastaba criaturas inferiores en tamaño No soy muy fan de este tío Si te soy honesto, no me gusta mucho, ¿eh? El Yaksha este ¿Qué es esto? Aumentar el ataque físico en 25 Ataque un enemigo con un pico de Cobalt Aumentar el ataque físico en 25 Tras eliminación Esto me gusta, tío ¿Me puedo quitar algo? Voy a quitar esto Ah, me habría gustado llevarme esto ¿Me puedo quitar algo más? No, no Vale Me he quitado eso en vano, ¿sabes? Me ha tardado Este personaje Con velocidad de ataque Digo yo que es OP, ¿no? O sea, la clave de este personaje Es velocidad de ataque, ¿verdad? O sea, tendría sentido Voy a fiarme de mi intuición E ir a velocidad de ataque Vida Oh, vida Vale Ahora vamos 130 En este momento de la partida 130 es bastante ¿Eh? Boss Que corto es el primer nivel El bosque El bosque es súper corto Luego El laboratorio es largo Y luego el otro Que el castillo ese Del obispo Es súper, súper largo, tío O eso O se hace largo Que también puede ser Au Dios Le he pisado la puta cara Bestia ignominiosa Coño 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 Pero, chico Estoy doyendo, loco Bueno, no mucho Eh... No sé No me convence mucho este personaje, ¿eh? Aumenta la velocidad de recarga Quintocencia La vida máxima ¿Qué me da? ¿Me dio corazón? ¿Esto da corazón? No, da pantano 280 de vida ¿Esto es de poder o de equilibrio? ¿Esto es de poder? Pero bien, que no te tiene que ser de poder O sea, me gusta lo del pisotón y tal Pero... Siento que es muy, muy dependiente, ¿no? Del, del pisotón ese De resto, no sé nada Habría que ver sus otras habilidades Igual me estoy equivocando, ¿eh? Igual lo estoy prejuzgando Eh, bufo ¡Muévete, coño! Es que tarda muchísimo en hacer la habilidad, tío Tarda una puta barbaridad en hacer la habilidad Aumenta la velocidad de ataque Bien Pero este bufo que me da es para siempre ¿Ataque mágico o no? ¡Ey! Esto nunca lo había visto Los ataques de objeto con éxito Los ataques de objeto Aumenta el ataque físico con 100% durante 3 segundos Los ataques de objeto ¡Ah, vale! Los ataques que hagan mis objetos, ¿no? Pero no tengo ninguno que haga nada No tengo ningún objeto que haga nada O sea, para esto me haría falta La voy a comprar Porque me haría falta, por ejemplo La que lanza una daga, ¿no? Por ejemplo Está guapo, ¿eh? Única La explosión trasera O sea, si consigo el que tira una... O esto cuenta El pantano No, me haría falta el que tira la daga, ¿verdad? Por ejemplo Gente, una duda ¿El buffo este del NPC dura para siempre? ¿O solo es durante X niveles? Vale, pues sería increíble que fuese para siempre, ¿no? Una vez conseguido ¿Cuál es? Creo que es el de... Tengo la urna Tengo la primera... Tengo el buffo de esto Que se me está acabando La ventisca Y creo que tengo ese ¿Huesos? ¿Debería ir a buscar más huesos? Sí, ¿por qué no? Joder, no me llegó Qué guapo está el pie ese, ¿eh? Curación, por favor Ay, otro mago Bestias ignominiosas Está muy guapa esa habilidad, ¿eh? Vale, doble calavera de poder Por si consigo lo de... Vale, doble calavera de poder No consigo darle Vale Vale No conseguía darle, tío Gull Velocidad de ataque Un 20% Me lo va a llevar, ¿eh? Es que creo que este personaje escala bien Con velocidad de ataque A ver, intuyo que cuanta más velocidad de ataque Más veces puedo tirar el pisotón ¿Sabes? Que no hay que ser un lince, vamos Eso es lo que se curan, coño Daño y velocidad de ataque, ¿verdad, chicos? Además, ¿qué hace? Los ataques básicos Fijan 7 daños físicos Fijo adicional durante 10 segundos Más huesos Buscamos algún legendario adicional ¿Qué legendarios son de daños físicos? En la tier lisa O sea, en lo más alto Porque está la parca El liche Está la estrella del rock Que es mágico ¿Qué legendarios son de daños físicos? Pero, por Dios Lo que me cuesta Cargarme ese tío ¡Wow! El malete Aquí está muy guapo, ¿eh? ¿Me das algo guapo? Al intercambiar Lanzo 3 cajas sorpresa hacia arriba Las cajas sorpresa explotan ¡Hombre! Lo de los objetos Que me aumenta el daño, ¿no? O sea, yo por ejemplo Hago aquí así ¡Pum! Las cajas supuestamente Hacen daño Y me aumentan el daño físico, ¿no? Con esto Se impactan, claro Tengo el daño aumentado ¿Lo veis? Abajo Es solo con las cajas Vale, solo puedo hacerlo con las cajas Vale Vale Intercambiar petrifica No sé cuánto Vale La puta estrella del rock Estrella del rock, tío Me la llevo, ¿no? O sea, 100% Aumenta el ataque físico en 40 Hostia, pues debo buscar daño mágico, ¿no? Ahora tengo que buscar ese daño mágico Ahora tengo que buscar un daño mágico, tío Tengo que cambiar la vila de daño mágico Este personaje me flipa Este personaje me flipa, tío A ver este personaje me flipa mucho La ondina, no sé qué Daño mágico Probablemente me siento congelado a objetivos afectados Ventija cuento de hadas Me tengo que llevar esto, tío Hostia, pero ¿Cómo cambio ahora? Hacia daño físico Hacia daño mágico, tío ¿Cómo hago el cambio? Tengo muy poquitas Muy poquitos huesos Para mejorar este tío No va a llevarme nada de esto, ¿no? Quita bastante, eh ¿Y el concierto? ¿Y el concierto? ¿Y el concierto? ¿Por qué no sale el concierto? ¿Otra vez esto? Vale, hay que conseguir 100 A ver, creo que voy a ir con Jaxia mientras tanto, eh Voy con este tío primero Y cuando consiga mejorar la otra Y conseguir daño físico Otra calavera pocha Vale, el boss Me vendría bien que me saliera el tío ese atrapado La chica atrapada que me da Que me da huesitos Me vendría muy bien Vale, a ver si puedo con este boss Sin que me baje mucha vida Sería un detalle, la verdad Ay Boba Ah, que falso Que poco le bajo, ¿no? Mierda Joder Vale, cuidado, eh Hay que bajar la otra ahora ¿Cuál es la otra? ¿Es eso? ¿Qué? Vale No puedo onyar, tío No consigo onyarlo What the fuck Estoy comiendo mucha La polla Joder ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo esquivo eso, tío? No sé, tío No sé Me cuesta horrores Esquivar y hacer daño al mismo tiempo Y con este personaje no me hallo, eh El yaksha este no me acaba de gustar del todo Por favor, dame la regeneración grande Aumentar el daño mágico un 55% Pues... Voy a quitarme esto Mi vida, chaval Estoy reventado, eh Tengo que llegar a la tienda Sin que me bajen esa vida que me queda Hueso, hueso, hueso Coño Coño Otra legendaria Bueno, no Esta es única, ¿no? El paladín oscuro Me quito a Yaksha Me dio el paladín oscuro Ya que voy a... Sí Voy a romper a Yaksha Que además me da 44 huesos Puedo mejorar la estrella del rock Me flipa el concerto De la estrella del rock Te juro que me encanta, tío Otra ¿Esto qué es? Armadura viviente ¿Este quién es? ¿Este quién es? La espada y la armadura De un caballero Cuya alma permaneció Después de pudrirse su cuerpo Empieza como la energía De los espíritus de fuego Una vez que el medidor De la llama de los espíritus Hasta el máximo Entra en estado de combustión Y infringe daño mágico prolongado Al usar la habilidad En el estado de combustión Se verá potenciada Ah, ¿Este no es un boss Del Dark Souls 2? Al intercambiar Creo un espíritu de fuego Infringe daño mágico Con el medidor Con el medidor Tenía por culo el paladín Voy a ir con este, eh Y me voy a comprar esto Porque estoy muy tocado Uh, otro espíritu Me lo voy a llevar, eh Otro espíritu de esos Esto aún me vale El grimorio me vale Por supuesto El espejo Eso está guapo, eh Lo de petrificar No me llega para esto Pero esa salamandra La quiero, eh Vale, tenemos dos espíritus ¿Qué hace? Cuento de hadas Vale 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 Buñetazo, ¿no? Pero es que No sé muy bien Qué hace el personaje Joder ¿Qué hacen las habilidades? Espada espiritual Ejecuta un corte Con la espada envuelta En espíritu de fuego Infringe daño mágico Carga hacia adelante Vale Es difícil de cargar, ¿no? Lo del medidor ese Me flipa este personaje Quiero mejorarlo a tope Pero... A ver cómo es Está a tope ya, eh Ah, mierda Me ha pegado, ¿no? Este es el que me cambiaba Las habilidades, creo A ver Carga hacia adelante Que era un espíritu de fuego gigantejo Que implica daño mágico La de la estrella del rock No las voy a cambiar Porque no sé si las otras Sean mejores o qué Que está pasando, ¿qué está pasando? No me enteré No me enteré Vaya la magia, ¿no? El Taur lo puedo romper Perfectamente Daño crítico No me interesa Velocidad de ataque un 30% Aumenta la velocidad de ataque No La que tengo que hacía Aumenta la velocidad de ataque un 20% Bueno, es mejor que la mía, eh Podría romper el Taur O quedármelo El Taur vale la pena La armadura de fuego No me convence del todo, eh Pero es que el Taur Tampoco lo entiendo Al Taur Al Taur yo no le entiendo, tío O sea, podría cambiarla por este A ver, a lanzar Lanzar una de 5 cartas Una probabilidad de 30% Vale La habilidad tiene una probabilidad De fracaso De un éxito en 10 Si falla, reduce daño a la mitad Si tiene ganas, aumenta Traga perra Girar la traga perra Ok, daño mágico Llueve de dardos Tira los dardos Hace llover Vale, sí Tira uno Ruleta del destino Aparece una ruleta que gira Inflige daño mágico A los enemigos cercanos Cuando se detiene Recha un ataque adicional Según el color Si falla, sigue girando Y explota Vamos a probarla, ¿no? La armadura viviente Esa está muy guapa, tío Vale, estrella del rock mejorada ¿No? A tope A ver, a ver, a ver A ver cómo es La armadura viviente Me gusta estéticamente El logro es bloqueado Una entrada con estilo Uh, tira dos altavoces Es la leche, tío Es que es la leche, tío Es la leche, tío Es la leche Vale, espérate Súper estrella del rock Una súper estrella Que el carisma Hará mucho mover el esqueleto Hará muchos mover el esqueleto Esta calavera tiene la habilidad Amplificador Amplifica el ataque mágico Y la velocidad de recarga Hasta un 30% Mientras la música siga sonando Cuando la música llega al clímax Las calaveras metaleras irrumpen Y causa daño mágico Prolongado en una zona amplia 80 segundos de cooldown Los modificadores Velocidad de ataque No afectan esta calavera Ok Da un gran salto Estampa Terriendo a los enemigos Coloca dos amplificadores cerca Vale Coloca dos amplificadores Ok Esta habilidad se puede cargar Hasta tres Uuuh Puedes poner un montón De amplificadores Es un montón de daño Hace un montón de daño Este tío Pero un montón Que guapo está el tío Que guapo está De verdad Este me da un objeto Otra hada Otra hada Chicos Tengo tres hadas ya ¿Cuántas son en total? Son cinco Un rayo Cada 25 segundos Y si tengo cinco Invoco a oberon Rey de los espíritus ¿Te imaginas que puedo invocarlo? La verdad que Me haría feliz Hago un montón de daño ¿No? Quiero decir El daño que estoy haciendo Es una locura Con este personaje Me gusta mucho más Que el taur Ahí va He saltado justo Para comerme el daño Tío Full pocho Le pega a todos ¿No? El concierto este Que guapo está este personaje Tío Ah Me he caído Sin querer Ah que lo he invocado ¿Qué ha sido eso? Joder Daño físico No me interesa Voy a por más oro Que viene tienda ahora Joder Dejad de pegarme Por favor No me hagáis daño Joder Dejad de hacerme daño No veo por donde me pegáis Recupreme toda la vida Porfa 1% de vida Esto es una mierda A ver Una masa mágica La masa me explota Aumenta que hay más de que un 50 Esto me lo tengo que llevar Recupera PS despacio Vale 1% de vida Por eliminación Durante 2 segundos Al intercambiar No puedo darle otro Porque ya no me queda dinero Como que me llevaré el bastón Este Pero claro Que me quito Me quitaría este Claro Evidentemente El corazón de Inayas Si Voy a quitármelo O me quito este Mejor Si este mejor Que se me regeneró Un poquito la vida ¿No? Está todo guapo El Taur Cuidado Que no me explote ¿Ya? Dadme vida Por Dios Siempre 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 te comes daño ahí Siempre Es imposible evitarlo Los dados Están muy guapos Hacen un montón de daño A ver Aquí palmo ¿Eh? Chicos Porque no sé Cómo voy a enfrentar A este boss Tengo que dodgear Muy bien ¿No? Voy a tener que dodgear Bien las habilidades De este tío Para poder matármelo Si no estoy Caen cosas del cielo ¿Ves? ¿Qué? 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 Me pegan cosas Que no sé De dónde salen Tío El concierto El concierto Pero déjame entrar ¿Qué va, tío? Ni puta idea De cómo dodgear ¿Por qué no hace el concierto? ¿Por qué no sale el concierto? ¿Por qué no sale el concierto? ¿Por qué no sale el concierto? Llegué a 100 No lo he entendido No lo he entendido Aumenta el daño mágico Un 65 No entiendo ¿Por qué no salió el concierto? Llegué a 100 Espérate Cuando la música Llega al clímax Las calaveras metaleras irrumpen En causa del daño mágico prolongado Está en cooldown o algo Es que no recuerdo Haberla usado antes Precisamente por eso No quería usarla Para no gastarla ¿Qué está pegando? O sea, precisamente No quería usar La calavera rockera Para guardar el La ultimate Para quimera Y no salió la quimera No sé por qué Qué guava está Dio Está bro que ve O sea Para limpiar habitaciones Es perfecto El cabrón La estrella del rock Para limpiar habitaciones Me parece increíble Este me daba Una calavera Creo Fuerte coño Pesao Este que me daba Tío Este me cambia las habilidades No, este no es el que me cambia las habilidades Este me da Este le doy vida Queten por culo Me daba una calavera Creo El purificar ese No me acuerdo ¿Qué era, tío? Tío, la tienda No está muy pronto La tienda ¿Esto qué es? El prisionero El prisionero es otra De las que están Super broken, ¿no? No, no ¿Puedo hacer un reroll? Al utilizar una habilidad Creo una tormenta Maná que da vuelta sobre sí Según la cantidad de calaveras De qué tipo de equilibrio que tengas El daño Uf, esto me lo tengo que llevar ¿No? Me voy a llevar esto Qué pena no Qué pena no haber conseguido Las Las otras hadas, tío Al utilizar una habilidad Creas una tormenta De daño mágico Y según la cantidad de calaveras El tipo de equilibrio que tengas El daño y el área aumenta De un 30 a 60 Tengo dos de equilibrio, ¿no? Ah, esta es de velocidad ¿La estira del reroll es EP de velocidad? ¿No debería ser de equilibrio? Qué excepción En vez de los cuchillitos Métetelo por el ano, ¿eh? ¡Tesoros! Está rotísimo, tío Lo adoro, lo adoro Lo adoro mucho Vale, ¿dónde veo el cooldown De la ultimate? Es que no sé Dónde está el cooldown, ¿eh? La sombra de espíritu oscuro ¡Es cuento de hadas! La cuarta, ¿eh? Que el daño de la sombra Aumenta cuando atacan Hostia, ¿y qué me quito yo ahora, tío? Esto Acabo de perder mucha vida, ¿eh? Pero bueno Tengo cuatro Mierda, me ha caído encima, tío Me ha tomado por culo, cabrón ¡Uh! ¡Me he doyado eso! Y decís que no doyé ¡Hijo de puta! Y decís que no doyé Tío, venga, hombre Voy por aquí A ver si consigo El último cuento de hadas Estos tíos Que no puedes cancelarles el ataque Te lo juro que Dios, ¿cómo me...? Esos tíos están muy rotos, ¿eh? Esos tíos están muy rotos, tío Voy a morir ¿En serio? Voy a morir No quiero morir, ¿eh? Por favor No quiero morir ¿Juego de hadas? ¿Te imaginas? Usar habilidades Reduce todas las recargas de habilidad Un segundo cada cuatro segundos Manategui tácticas Tácticas me aumenta el daño No puedo quitarme esto Esto sí Voy a palmar aquí, ¿eh? Depende cuál sea Si es el ninja, palme Bueno, este tío Este tío es relativamente sencillito, ¿no? Coño No veo Chicos, no sé qué está pasando Pero, ¿por qué se me cancela la música? ¿Por qué se me cancela la música, tío? Se me ha vuelto a cancelar la música Ahora Logro es bloqueado Mata héroes ¿Qué es eso? ¿Qué es el mata héroes? Mata a 100 aventureros Ataque físico Ataque físico Alquimismo No, igual tuve Ah, igual tuve que haber hecho más bien El oro, ¿no? ¿Puedo sobrevivir hasta la próxima tienda? Inspeccionar Ah, yo esto no lo entiendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay abajo? ¿Puedo ver lo que hay abajo? ¿Puedo ver lo que hay abajo? Yo esto no sé hacerlo Soy malísimo con esto Nah, yo esto no tengo ni puta idea de cómo se hace De verdad, soy muy malo con eso ¿Esto qué es? No ¿Qué es lo que hay abajo? Es la boya, tío Mira Qué guapa está la superestrella del rock, tío Vale, la tienda Me tengo que llevar esto, ¿eh? Me tengo que curar Hay un legendario Ah, él Debería intentar buscar Voy a meter un reroll Quería buscar la última El último cuento de hadas, tío Pero bueno, me cubro Y adiós A ver, tengo un tío invulnerable aquí Atacándome constantemente Hay un tío aquí atacándome permanentemente, ¿eh? ¿Dónde está? Asqueroso, tío Este es el último, ¿no? Tenemos al puto Oberon ¿Esto qué hace? ¿Este tío qué hace? ¿Este tío qué hace? Vale Vale, ¿y qué hace Oberon, chicos? Cuando se han reunido cinco o seis de hadas Invoca Oberon Rey de los espíritus Por favor, que tal No quiero morir, ¿eh? O sea, yo no veo que Oberon haga nada, ¿eh? O eso, estoy ciego Está haciendo algo este señor Ah, tiene un rayo Si, ¿meto unos castañazos? Vengo Pero eso no tienes que haberlo hecho antes, crack ¿Eso ha sido él? Me tiran cosas, pero no veo de dónde, ni quién, ni cuándo, ni cómo ¡Dios! Lo acaba de puto fulminar Qué pasada de run, tío Vale, viene boss ahora Pero es que no sé si me lo va a poder pasar ahora No tengo la resurrección ¡Qué guapo el Oberon, ¿no? Vale, me acabo de gastar el ultimate Así que voy a esperar ochenta segundos A ver, ¿cuántos son ochenta segundos? El reloj Vale, minuto y medio, ¿no? Más o menos Qué guapo, tío ¡Eh! Mira cómo corre Corre así, haciendo dabs ¡Hostias! Qué guapo, tío Me encanta, loco Voy a entrar ya, tío Las cinco hadas, ¿eh? Oberon, rey de los espíritus Si tuviera más vida, tío Me siento muy triste ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso ahora? Que no has empezado el combate, bobo Vaya cagada de tío, ¿no? ¿Ya lo he roto? Un heavy, ¿no? ¿Ya lo he roto, ya? Mami vida, tío ¡No! ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Qué poco ha faltado! Me acabo de suicidar, ¿eh? ¡Qué poco ha faltado, tío! Casi me lo hago, ¿eh? Casi me lo hago Pero que va Sigo sufriendo mucho En niveles anteriores A ver Al intercambiar Un momento ¡Ah, dura un segundo! La barrera de vida Si la barrera no se rompe La recarga de intercambio Se reduce en un segundo ¡Ah, dura un segundo! Eso es una mierda, ¿no? Bueno Qué pena, tío Estrella del rock al legendario Las cinco Las cinco hadas ¿Habéis visto el daño ¿Habéis visto el daño que le he hecho? O sea, qué locura Le he hecho una cantidad de daño Al boss final Demencial Demencial Pero qué pena, tío Llegué sin Llegué sin resurrección Me comí Un ataque ahí Que me ha hecho muchísimo daño En fin Pero brutal, brutal, brutal No sé si se volverá a repetir esta run El juego me tiene, tío El juego me tiene Tilted El juego me encanta ¿Vale? Me encanta Pero es que siento Que si no consigo Las cosas adecuadas No llego al final ¿Sabes? No es como Isaac Que Isaac puede llegar A Delam O a Delirium Pues con combos más o menos Tampoco OPs No hace falta que llegues Con 200 de daño Pero puedes llegar Si juegas bien Si esquivas y tal Pero este juego No sé, tío Te castiga un montón Es súper difícil Pues no me va a rendir Yo me lo voy a pasar algún día Ya veréis Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chao